¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Pininfarina Batista y como dice aquí el título, el Hypercar eléctrico italiano arranca su producción. Bueno, como sabemos este coche deportivo italiano ecológico más poderoso jamás creado con su potencia de 1900 CV inicia su producción en su nuevo hogar en Cambiano, Italia y tiene previsto 150 ejemplares y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos su nombre, el nombre de este modelo es Batista en referencia al fundador de la marca de diseño automotriz italiana Pininfarina y posee más de 1900 CV como potencia y se presentó de manera oficial en el Salón del Automóvil de Ginebra de 2019, o sea precisamente el último Salón del Automóvil de Ginebra hasta el momento y bueno, sin embargo luego de más de tres años de aquel debut y un largo programa de desarrollo de pruebas por fin puede decirse que este coche deportivo italiano más potente del mundo es una realidad que ya está lista para la producción y bueno, su debut de manera oficial en movimiento llegó hace casi un año durante la versión 2021 de la Monterrey Car Week que suele reunir algunos de los automóviles más deseados y exclusivo del planeta un debut que no fue para nada casualidad porque Estados Unidos se presenta como uno de los principales mercados para el modelo Batista donde recibió una importante demanda al principio bueno, este año volverá nuevamente y lo hará como un coche totalmente de producción porque este automóvil deportivo italiano arrancó su fabricación en el nuevo cuartel central de automóviles Pininfarina en Cambiano, Italia allí nacerán un total de 150 unidades que van a comenzar a llegar a sus nuevos clientes este mismo año 2022 y bueno, como se sabe desde hace ya dos años el Pininfarina Batista de producción que llegó hasta el momento recibió una especie de facelit respecto al modelo mostrado en el año 1019 con un rediseño especialmente de su parte frontal que responde a las últimas pruebas aerodinámicas con el coche bueno, los cambios son sutiles pero más numerosos de lo que parece el más evidente sin lugar a dudas es que eliminaron aquella extraña y fina toma de aire que unía los dos faros frontales como una fina línea justo por debajo del emblema de la marca la parrilla inferior creció ligeramente en tamaño y también la zona alta del capó recibió algunos cambios llamativos como espejos retrovisores que ahora tienen un diseño mucho que ahora poseen un diseño mucho más extremo y bueno, el resultado es un automóvil con un diseño más limpio y más Pininfarina y por supuesto se puede rematar con toda clase de acabados dentro de la hasta que es de 13,9 quintillones de configuraciones posibles según la mismísima Pininfarina no en vano para crear cada coche de este modelo se necesitan 10 semanas trabajo, 18 en el caso de que se opte por un Batista aniversario pintado a mano eso ya da una idea de un nivel de coche de lujo que se tiene adelante bueno, incluso en este año de margen automóvil y Pininfarina siguió afinando mucho más su primer coche totalmente eléctrico y bueno, hemos mejorado los aspectos de rendimiento y ganado consistencia de fiabilidad y durabilidad eso es lo que asegura Paolo de Laca quien es el director de producto de ingeniería de Pininfarina a esta misma página web que harán Driver España y bueno, durante los últimos 11 meses hemos estado ajustando el tren motriz eléctrico la calibración del chasis ESC y la vectorización de par eso agrega y bueno, puedo decirte que es más refinado y mucho más rápido que cuando lo conducías bueno ahora este modelo, gracias a su chasis monocasco construido con fibra de carbono y cuatro motores eléctricos uno ubicado en cada rueda tendrá una ligereza que tendrá como potencia 1900 caballos y como par tendrá 2340 nm tiene como aceleración de 0 a 100 km por hora 1,8 segundos logrando los 300 en 12 y teniendo como velocidad máxima 350 km por hora y bueno las cifras a excepción de un extra de 40 nm no cambiaron pero según Pininfarina ahora este modelo es más rápido en un circuito de carreras al haber mejorado su salida a las curvas y su entrega potencia con todo, todo con una autonomía que tendrá 482 km gracias a una batería que tiene 120 kWh fabricada por la croata Rimac y bueno, es de magnesio, no es de manganeso, níquel y litio y su forma de T permite bajar el centro de gravedad porque se ubica en el chasis de este coche aparte de su carga rápida se mejoró para pasar de tener 180 a tener 250 kW también posee 5 modos de conducción personalizable de forma individual frenos carbocerámicos con discos de 390 mm y pinza monobloque con 6 pistones bueno, además en la Monterrey Cagüic este Batista descubrirá que por primera vez descubrirá también que por primera vez su nuevo sonido único del que se dice es un sonido matemáticamente consistente con el universo y un sonido puro sin embargo no estará solo ya que junto a él también estará la versión Batista aniversario del que solamente existirán 5 ejemplares y bueno Pininfarina tiene previsto fabricar 150 ejemplares de su Hypercar con un precio de 2 millones de euros cada uno para mantener la exclusividad, algo que ya se buscó desde el principio además un objetivo logrado luego de una intensa fase de pruebas tanto con simulaciones en un túnel de viento como con una prueba en un circuito con el asesoramiento del ex corredor de Fórmula 1 Niskeifel con quien Pininfarina lleva trabajando desde el comienzo de este proyecto y bueno, cada uno de los 150 afortunados dueños de este modelo tendrá la oportunidad de conocer el nuevo atelier de Pininfarina donde nace este mismo vehículo y bueno aparte con el arranque de su lanzamiento Pininfarina también ha presentado sus 3 packs de packs de postventa para este modelo el Excelenza que ofrece 5 a 10 años de mantenimiento para brindar un rendimiento óptimo y salvaguardar su garantía de valor futura que extiende la garantía de la batería y su tren motriz 7 años adicionales para un total para teniendo como total 10 años y por último el paquete Eterna que posee un conjunto de piezas de carrocería repuesto en el caso desafortunado del cual se necesite el precio de la carrocería adicional depende de las especificaciones del coche pedido y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!